Es más común de lo que aparenta, en México y en el mundo todo es culpa de la Jun y más si Miguel Arturo cumple años precisamente el día de la vuelta a los entrenamientos de la selección. Por eso la pamba de 22 compañeros, el piojo organiza patada, balonazo y fila india para el festejado. Felicidades la Jun, hasta de Ricardo Peláez hay algo más que un abrazo. Por eso la escandalean en las afueras del centro, oh Rey Pelé, afición mexicana que trae la fiesta, como si de posadas se tratara mañanitas y porras para el lateral volador que resignado recibe el cariño de los seleccionados. Si a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡La vio! ¡La vio! ¡Ra ra ra! ¡Venga México! ¡Venga México! Desde dentro Miguel Herrera pide, entren santos peregrinos, puertas abiertas que la afición mexicana consigue gracias a las porras y cantos para el festejado. No es extraño y suele ser cotidiano, todo, pero absolutamente todo, es culpa de la ayuda.